Estamos en el primer recorrido en la Concomis Artista 2018 Guadalajameco. Es el último evento del año, a pesar que hubo tres, bueno no fui el de noviembre, pero espero que regrese la Comitlán y Mancón 2019 para que se vuelva la novedad. Y tiene que volver a normalidad todo. Y aquí, otra vez el caos, a través de aquí, el camita, no sé cómo se usó. Aquí también tomé la foto con mi amiga Yasmín, que es buena onda, que la quiero mucho. Este, aquí el árbol de Navidad, bonito, me hicieron bien. Aquí, en la zona de tomar fotos, aquí no quiero toparme con, allá hay una bauxete, pero no quiero toparme, ah, bueno, ya se fue esta, no, y sigue ahí a Freya, pero no quiero, aquí este cuate, bien, aquí está. Saludos a Goku, saludos. Esta es la zona vacía, casi vacía. Gracias. Gracias. Gracias.